Ya son más de las doce y sigo dando tu recuerdo Y entre más tomo más me acuerdo de los dos De tu piel, tus besos y tu voz Aunque tú seas mi amor, yo recuerdo lo menos Hoy quiero vivir mis sentidos y yo te prometo No me vuelvo a enamorar de ti, de ti, de ti Hoy te tienes que olvidar de mí, de mí, de mí No me vuelvas a buscar, que ya no estaré aquí No me vuelvo a enamorar de ti, de ti, de ti Y te juro que yo bailaré, borrando tu recuerdo Y miré, lágrimas de mis ojos secaré Yo por ningún amor lloraré, no lloraré Yo bailaré, borrando tu recuerdo Y miré, lágrimas de mis ojos secaré Yo por ningún amor lloraré, no lloraré Yo ya no quiero verte, sin ti soy más fuerte Tú a mí me conoces, no creo en la suerte Yo escribo el destino, sin ti mi camino Yo no vuelvo a perderme Y no dejas nada, mi huella en la almohada Te vuelven las noches porque eran pesadas Pero es que repito que yo era feliz cuando tú me besabas No me vuelvo a enamorar de ti, de ti, de ti Hoy te tienes que olvidar de mí, de mí, de mí No me vuelvas a buscar, que ya no estaré aquí No me vuelvo a enamorar de ti, de ti, de ti Y te juro que yo bailaré, borrando tu recuerdo Y miré, lágrimas de mis ojos secaré Yo por ningún amor lloraré Yo lloraré Bailaré, borrando tu recuerdo Y miré, lágrimas de mis ojos secaré Yo por ningún amor lloraré De ti, de ti, de ti, de ti No me vuelvo a enamorar de ti, de ti, de ti